Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Alcoburi, el coleccionista. Se ven en este video de la semana donde te traigo esta mega caja especial. Aquí ya tenemos casi casi el resto de las piezas. Me faltarán algunos detallitos y efectos que va a tener el diorama, pero principalmente venimos a ver el detallado de Connor Kenway. Acá que lo tenemos de este lado, recordando que Kenway, el padre de Connor, pertenecía al lado de los templarios y aquí Connor defendió la orden, evidentemente acá los que llamaban los ocultos de los asesinos y él fue uno de los más brillantes en esta parte de lo que te digo fue la revolución de Estados Unidos. Vamos a ver el detallado, la verdad bastante, bastante brutal. Como tal, vemos aquí el calzado de ambos lados de Connor, que incluso trae algunos efectos de nieve sobre él. Evidentemente si está caminando sobre la nieve, viene ahí que le pusieron este efecto aquí en la parte inferior de todo el calzado lleno de nieve y si te fijas llega aquí más o menos a la primera, el primer cuarto de la pierna para ambos lados y se ve el calzado de pie. Incluso chécate cómo está aquí más o menos a la altura de la rodilla amarrado con lo que parece ser una soga. Chécate de este lado, se le logran ver incluso las costuras y tenemos algunos cambios en el mismo ropaje entre un café más oscuro, otro café un poquito más marmoleado, que es lo que vemos la parte inferior de lo que viene siendo el traje o las botas de Connor. Y en la última parte para soportar esto último que viene aquí, chécate cómo lo trae sujetado aquí de este lado que evidentemente traerá algún cinturón interno del cual se agarra para que no se le vaya a caer esta parte de sus botas. Lo que viene el pantalón interior, me gusta muchísimo que trae estas costuras, este rayado hacia la parte horizontal y lo vemos durante todo, todo, todo el pantalón en color azul, muy ad hoc con la gabardina larga que trae en su traje y que me gusta muchísimo cuando en futuros Assassin's Creed puedes tomar el ropaje de Connor, evidentemente puedes tomar también el de Altair, el de Ezio Auditore y el mega logo de los asesinos aquí en la parte de mero en medio del cinturón. Vamos a ver si te fijas acá una parte del cinto rojo, que lo vamos a complementar después con varios accesorios. Ahorita estamos viendo esta parte del detallado, vemos cómo sube toda la parte de la gabardina, chécate cómo está abierta y se le ven todos estos botoncitos y sobre uno de ellos avanza el cinturón de lado a lado y el resto de la gabardina y el resto del ropaje lo vamos a ver en este color, más o menos arena, un poquito más claro, tendiente a ser un poquito más blanco, esa era la intención cuando traía Ezio. Vemos también lo que viene siendo acá, vamos a decir que es para que se pueda poner la parte donde estaban guardando las flechas y evidentemente el mismo arco de Connor y evidentemente vemos la capucha del asesino, la marca del águila, aquellos que caminan entre las águilas y el rostro. La verdad, el rostro, vamos a darle una vueltita por acá. Me gusta mucho, pero no se logra ver el detallado completo a mi gusto y por el juego. Era un poquito más como era de los pieles rojas, un poquito más oscuro el tono de piel, es lo que yo considero, tú que crees que debería ser más o menos así como está, se me hace un poquito claro y evidentemente los ojos como que no le dieron el impacto debido para hacer ese efecto tan dominante como tienen otras figuras. Por lo pronto vamos a hacer todo lo que viene siendo aquí la visualización de la parte de enfrente. Voy a desmontar el mismo Connor, vamos a hacer ahorita la parte del detallado en la parte de atrás y luego vamos a hacer el armado de varias cosas y vamos a iniciar también con el detallado de las armas. Ahora sí, para poder manipular un poquito mejor a Connor y centrarnos en la parte de atrás que son menos detalles, pero no menos importantes, vamos a ver el primer detallado de este lado. Si te fijas, la gabardina se ve como si tuviera algún rastro de batalla, pero por los rastros o los símbolos que tenemos aquí en la parte inferior vemos que es el efecto mismo de la desincronización. Entonces no es que la gabardina esté en mal estado, sino que se está por ahí desincronizando el buen Connor manteniendo los colores azules que te digo, el efecto de la tela se ve bastante, bastante impresionante y lo podemos ver más de cerca aquí en la parte también color más arena. La verdad un poquito más tenue, azul otra vez en la parte cercana a la cintura y vemos todo el detallado que te digo, iba de lado a lado a través de los botones de la parte de enfrente de la chaqueta. Vemos aquí donde podía guardar las escopetas, las armas que tenía en ese momento, las pistolas, esto de acá atrás que de repente pueden lanzar cuchillos, pueden lanzar bombas de humo, todos los artefactos que traen por ahí los asesinos, otra también para otra de las armas que traía Connor y evidentemente posterior vamos a guardar esta parte de la espada. Si te fijas, Connor está bastante sensacional, aquí es la parte donde se van a ir incrustando tanto el arco como el guardaflechas, entonces por ahí el quiver vamos a tenerlo a todo ese lado y la parte de la capucha por la parte de atrás, si te fijas, está bastante, bastante genialona que por aquí ya no más me falta retirar esta partecita ahí de protección que venía dentro de la misma figura y ahora sí, déjame empezar con el armado de algunas cosas y vamos a ver el review de las armas previo al armado final de Connor con nosotros en Dark World. La primera de las armas que vamos a visualizar de Connor es esta, vamos a decir, H. Tomahawk que él traía, la verdad está bastante genialísima, chécate en la parte aquí abajo del mango trae toda esta vestidura de pie clavadita, bien clavadita para que no le fuera a pasar nada por ahí vemos estos efectos mismos del ánimos que ahorita lo vamos a ver en todas las piezas y algunos accesorios adicionales y trae acá, de este lado chécate como trae estos como que por ahí se parecen a unos diamantitos que los trae tanto en la parte de enfrente como en la parte posterior y como te digo pertenecía a una aldea de los pieles rojas vamos a decirlo de ese momento aquí tenemos una pluma que casi casi como que vemos emblemático que lo trajeran en sombreros o trajeran en algunos artefactos ahí lo vemos colgado de este lado acá por la parte de enfrente vuelve a traer otro pedacito ahora sí de piel y lo vamos a ver que está bastante bastante bien hechecita esta parte de acá si la ponemos de esta forma vemos el logo de los asesinos entonces está mega mega genial y tenemos un detallado de sangre aquí en la parte de enfrente ahorita ya que esté montado todo el diorama pues vamos a ver por qué hacen referencia a esa parte de sangre y acá vamos a empezar con las armas chécate cómo están bastante bastante rudimentarias están acá estas pistolas de pólvora todavía que se aventan así pequeñas capsulitas y lo vamos a ver todo el detallado en madera acá vamos a ver el cañón por la parte de la parte superior de enfrente el gatillo y simplemente el mango bastante bastante sencillo acá vamos a ver un detallito y la otra que teníamos las armas vamos a ver esta de este lado chécate cómo está bastante simétrica igualita a la anterior por lo cual te dije ahí en la parte posterior de Connor van estas dos armas por ahí a la altura de la cintura vamos a ver las espadas que acá vamos a verla está también bastante sencillo una espada larga chécate cómo tiene el guardamanos acá extendido para la parte de enfrente viene siendo esto en color metálico vamos a decirlo en color plata y simplemente el mango en este color rojizo la verdad bastante sencillón el arma que ya trae en este momento Connor este es el que más me gustó el elemento que es para guardar las flechas si te fijas salen están unos pequeños pedacitos pero la flecha viene como quien dice incompleta aquí la vamos guardando y vamos a ver todo este estilo también un poquito bastante bastante ahora sí haciendo referencia a la tribu de que viene siendo Connor algunos detallados por aquí en la parte de enfrente todo lo demás efectuado con bastante bastante piel y evidentemente el detallado de las costuras por la parte del lado el arco chécate también bastante sencillón práctico si lo pueden mover ten cuidado no romperlo y vamos a ver que toda la pieza de madera aquí es para cuidar evidentemente cuando pusiera la manita y detallados de pie que vemos tanto en la parte superior como en la parte inferior el arco está bastante genialísimo y vamos a ver ahora sí esta bandera que es la que ahora sí vimos en la caja la bandera de los Estados Unidos evidentemente porque estaban en batalla pues presenta estos rastros de batalla estas rupturas acá por la parte de enfrente vemos las estrellas dándole vuelta no como están posicionadas en la bandera actualmente y esta hasta ahora sí que le traían la manita de madera bastante bastante genialón ten cuidado si te fijas es una sola pieza no es que sea tela sino está totalmente la bandera hecha en una sola pieza y como detalle adicional nuestros amigos de Pure Art Studio te incluyen para ti este collarcito por eso no lo vi no lo hice ahorita la mención aquí con Connor estos tres dientes que están por aquí evidentemente de lobo que trae Connor estos son para uso personal entonces este es un buen regalaxo que nos dan nuestros amigos de Pure Art Studio y concluimos con este mega ultra feroz lobo que por ahí lo podríamos usar de ratitos en el Assassin's Creed por ahí también en otros Assassin's Creed podemos usar las águilas que están volando por ahí evidentemente para poder ver y poder trazar una estrategia pero chécate que el lobo toda la parte de enfrente está totalmente ensangrentada algo que me gustaba del Assassin's Creed es que cuando matabas un animal e ibas a quitarle el pelaje él le decía gracias por dar tu vida gracias por dar tu pelaje para nuestro ahora si nuestra contribución nuestro acto y lo mandaba una mejor vida dándole gracias al animalito respetando la naturaleza él no mataba por matar animales sino que era por una causa y eso me gustó muchísimo ese mensaje que transmitían en esos Assassin's Creed y ahora si con todo esto que está por aquí ya nada más me falta este bracito que está por acá que como batallé ahorita para ponerlo es lo que más me gusta la hoja oculta chécate cómo está el brazalete el antebrazo bastante bastante genial conservando el dedito anular recordemos que después de Ezio Auditore y la modificación que le hicieron a la hoja oculta ya no era necesario mutilarse el dedo y por la parte de enfrente aquí vemos algo que se parece muchísimo este logo de los asesinos de igual manera vemos este brazalete a la altura del bíceps y en la otra manita que ya le puse por ahí viene lo mismo pero con unas plumas adicionales como lo vimos acá como lo vimos en el tomahawk entonces vamos a armar toda esta parte de aquí vamos a armar también los otros detallitos que vienen del ánimo y empezamos con el detallo final de Connor con nosotros aquí ya tenemos el diorama completo de Connor y te voy a dar una sugerencia de armado como lo fui viendo yo lo primero evidentemente es poner al buen Connor acá de este lado los dos arbolitos las dos ramas que venían adicionales como lo pudiste haber visto antes de poner los brazos yo pondría lo que viene siendo el arco las pistolas lo que viene siendo para poner las flechas y después ponemos la espada la parte frontal del cinturón después ya ponemos los brazos le ponemos los dedos con el tomahawk y evidentemente ahora si para que lo vayas viendo posteriormente vamos poniendo todos y cada uno de los efectos que te dije que venían incluidos del ánimo y por último ponemos a este fiel cachorrito que se ve tan inocente aquí en la parte superior con sus ojos azules su boquita roja coloreteada es lo que vamos a tener para el diorama completo y haciendo referencia vemos el sombrero lleno de sangre sangre tirada por aquí el lobo evidentemente trae el hocico lleno de sangre por ahí podemos concluir que fue el lobo el que acabó en este caso con este personaje con el sombrero que vemos de este lado de igual manera te digo que este colige es para que lo puedas usar tú y por último le voy a dar la vueltecita con demasiada demasiada tranquilidad acá en la parte inferior es donde ponemos el número de piezas con la edición que es 157 de 250 para que lo puedas observar y ahora sí ya sin mayor detenimiento te voy a presentar terminado ah perdón también al final no molesta no estorba no te obstruye para nada al final colocas la bandera así queda el diorama completito y ahora sí como venía diciendo mi letanía vamos a ver el detallado completo con nosotros en Darkuburi lo que Pvt de habrán el ... mira hasta lo que hay lo que hizo es abc eso Gracias por ver el video.